Desde que ingresé a la carrera, por ahí las dos áreas que más me llamaban la atención era la robótica y la inteligencia artificial. En principio era un tipo una fantasía, después cuando uno aprende y va conociendo se da cuenta de que lo que pasa en las películas no es tan así, pero no estamos tan lejos y cada día estás más cerca. El último semestre de la carrera, cuando estaba pensando en la tesis y qué iba a realizar después de que tenga el título, la robótica y las interfaces de la computadora me llamaron mucho la atención y empecé a investigar en esa área porque en realidad son temas y tópicos que nos muestran la carrera pero son muy de punta y están más relacionados con la investigación todavía, sobre todo la parte de la interfaz de la computadora. Y bueno, por eso es que ingresé al doctorado. Hicimos con estas interfaces de robótica móvil, se llama armar algo sencillo para los chicos, para los ingresantes que vinieron hace muy poco tiempo, para que se lleven algo de lo que podés aprender en la carrera. Lo que tenemos acá, esto es un módulo robótico que tiene la capacidad de que uno lo puede programar y configurar a gusto con algunos módulos que se pueden poner, una señal wifi para comunicarse con la computadora y sensores de proximidad y cosas. Y lo que tenemos acá es un casco que tiene incorporados sensores para sensar las señales cerebrales y además tiene unos sensores de movimiento que es justamente lo que le está mandando al robot que hace que se mueva. Gente con discapacidades, con lesiones de la médula espinal que han quedado en silla de ruedas podría ser una forma de mover la silla de ruedas o mover en cualquier objeto electrónico que necesite comandos sencillos los movimientos de acelerómetro, sensando los movimientos de la cabeza es algo que puede ser muy útil para ese tipo de personas con discapacidades, pero bueno en este caso es más un jueguito que le armamos a los chicos pero como te digo la aplicabilidad puede ser mucho más amplia.